¿Qué tal es el retiro? Hasta que el cuerpo aguante. ¿Dónde te gustaría que sea? En Wonders. Bien, esa fue la última y tenemos nuevo red por gente ahí. Tenía que usirar ese día. Vamos. Me habías dicho el mejor hoy en tu puesto. Me dijiste Montero. Ah, claro. Ya ha pasado con la misma pregunta. Y es más, me respondieron lo mismo. Me dijeron Montero también. Pero, ¿tenés a alguien hoy que digas que anda mejorcito hoy? Hoy defensa Sergio Ramos. Y creo que hace muchos años es el mejor defensa del mundo. Pero por lejos, no creo que haya otro que esté cerca de su nivel, ni mucho menos. ¿Tenés también alguien, un defensor, digamos, que te haga referencia a la Liga Mexicana? ¿Alguien que digas que esté despegado dentro de la Liga? Acá, la verdad, en México, y me gusta mucho el paraguayo Pablo Irá. Me gusta mucho. Desde que estaba en Tijuana, después se fue a la América, ahora está en Cruz Azul. Bueno, se está recuperando en la lesión. Pero también es un defensa que siempre me ha gustado. Que defiende muy bien. La verdad, hace goles, muchos goles de cabeza. Defiende su área y ataca muy bien también. Y creo que ya llevan muchos años aquí en México. Y es de las mejores defensas que vi pasar acá en México, sin duda. Empezaste en Wander. Una pasada, digamos, fugaz por San Plas Juniors, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y después ya le saltó a México y de ahí te convertiste en el Chavo del 8 prácticamente. ¿Ya hace cuántos años estás? Acá en México hace 10 años. 10 años. El Chavo del 10, entonces. Vamos a ponerlo. Vamos a pasar Santos Laguna, que tuviste, creo yo, si estoy bien, gracias a Wikipedia. Tuviste dos pasos por Santos Laguna, puede ser. Empezando por Santos Laguna. Después, bueno, Atlas, Puebla, Netaxa, el Dorado de Sinaloa, Celaya, el Juárez. Y en el medio ahí tuviste un pasado por Olimpia, Paraguay. Sí, en Olimpia me fui después de haber jugado la Libertadores con Santos, que me tocó ir a jugar a Uruguay, jugamos contra Peñarol en el Centenario. Con gol incluido contra Peñarol en el Centenario. Sí, con gol incluido, sí, sí, la verdad que... Volviendo a una de las preguntas, hincha de quién, de Peñarol, así que aprovecho para preguntarte qué se siente o qué duele, o quizás no, ser un gol al club de que sos hincha, o quizás se perdió un poco, ¿no? Claro, mirá, no, no, te comento porque vos me dijiste, me preguntaste, cuando era chico, yo soy de una familia ahí, yo soy de Rivera, y yo dormía en el cuarto con mi hermano. Mi hermano es cuatro años más grande que yo. Y como que mi hermano me inculcó todo, ¿viste? El tipo de música, el equipo que tenía que ser hincha, y si no, ¿viste? No es como ahora, en ese entonces, tenía que ser hincha de Peñarol porque tenía que ser hincha de Peñarol porque mi hermano me inculcó, y si no, me metió un gol. Después, cuando me fui para Montevideo, ¿viste? Cuando fui a Wander, la verdad, yo soy un eterno agradecido con Wander, porque fue el equipo que me dio la posibilidad, el equipo que me dio todo, digamos, ¿no? Cuando yo llegué a Montevideo, un niño, tenía 15 años, ¿viste? Me fui solo a Montevideo, Wander me abrió las puertas, me dio un lugar donde vivir, me ayudó en todo, en Wander nunca me faltó nada, después me tocó irme a México, pero siempre fui hincha de Wander, y no te lo digo porque tenga algún interés o por quedar bien con la gente de Wander, no, yo creo que siempre lo he seguido y me he hecho hincha fanático de Wander desde el primer momento que llegué, y obviamente siempre le tuve un cariño por Peñarol, por mi hermano y todo eso, y justamente tengo una anécdota muy graciosa de cuando fui a jugar esa Copa Libertadores que me toca hacer un gol a Peñarol, cuando salgo y voy a ver a mi familia, de la tribuna que me estaba viendo, mi hermano como que me saludó de lejos, como diciendo no te acerques, te felicito por el partido y bien por el gol, me hizo así, ¿viste? Y me dice no quiero hablar del partido, estaba enojadísimo, pero no, no, yo hincha, hincha, hoy te digo hoy en día, hincha, soy hincha de Wander. Volviendo a México, si bien tenemos el mismo idioma y demás, está el tema cultural, como ya he sabido, es una pregunta que la habrán hecho dos mil veces, pero está bueno volver a preguntarla, con la comida picante, hay dulces picantes que los niños empiezan a darle ya desde temprana edad, ¿cómo fue ese cambio de un cenito a un taco? No, no, es que yo, por ejemplo, yo llegué en el 2010, llegué en enero del 2010 a México, hace más de 10 años, no entiendo, no entiendo, o sea, no entiendo, hay algo que no entiendo, por ejemplo, mi hija, mi hija nació acá en Guadalajara, mi hijo nació en Culiacán, son dos mexicanos, la otra es americana, pero yo jamás en la vida le dije que comiera picante o ponerle picante a algo, y mi hija no puede comer sin picante, entonces que no sé cómo responderte eso, o sea, no sé si nacen con eso, si es el aire, si no sé, no tengo idea de dónde lo sacan, pero mi hija se come las papas, por ejemplo, abre unas leyes o algo, y le tiene que poner picante, come una fruta y le pone picante por arriba, y los dulces, a la fruta, acá le ponen, por ejemplo, a la manzana, pican la manzana y todo eso, y le ponen por arriba como una salsita que es picante, por ejemplo, los caramelos, los dulces, los chicles, todo eso son picantes, son picantes, y yo al principio sí la pasé bastante mal, porque yo soy de buen diente, me gusta comer, me gusta comer bien, y muchas veces, claro, como ibas a un restaurante, pedías, pero que no pique, entonces, claro, te traían la comida, y picaba de una manera impresionante, y claro, para ellos eso no picaba, eso era lo menos picante que te lo podían hacer, pero ya la comida, la base de la comida, viene condimentada con cualquier cosa mínima que es picante, y para nosotros eso es insoportable. Un agregado a las 30 preguntas, a modo gracia un poco, ¿qué preferís? ¿Talía o Natalio Leiro? No, Natalio Leiro. Uruguay, a poco, yo te tenía un montón de ganas. No, no, qué veo, no, está loco, sé lo que extraño, o sea. Tengo otra para preguntar, también Uruguay y México, digamos, vendría a ser Molotov o no te va a gustar, son muy distintos, pero... No, está loco, yo soy hinchas fanático, pero a muerte no te va a gustar, me encanta. A parte yo fue en Wonder con Marcelo Méndez, que es amigo de los muchachos ahí, de los que te va a gustar, y los sigo ahí en Insta, y siempre ahí estás subiendo fotos con ellos, y se llevan muy bien, la verdad, y vinieron un par de veces a México, pero yo no tenía la posibilidad, viste, de ir. Por ejemplo, ellos, claro, una vez cuando tuvieron, creo que tuvieron en Puebla, yo estaba en Puebla, y ellos tocaban un sábado a la noche, y yo jugaba un domingo a la mañana, porque, claro, en Puebla, acá en México antes jugaba domingo a las 12 del mediodía, 2000 metros de altura, entonces, claro, era imposible, era imposible que yo pudiera ir a ver a No te va a gustar, pero sí, me he perdido así, varios, varias veces No te va a gustar, otro grupo, obviamente, que me gustaban, que tocaban en mis ciudades, y nunca podía ir, pero no, No te va a gustar. Yo creo que, si me lo comparás con cualquiera, me quedo con No te va a gustar, me ha gustado de siempre, he seguido la banda desde que empezaron, y siempre me ha gustado mucho, aparte es el estilo musical que más me identifico. Hablando un poco de, estamos hablando de las palabras y el idioma mexicano, ¿hay alguna frase, palabra, de esas que usas en el día a día, que ya sea como algo que adoptaste, algo que te salga directamente sin pensarlo? ¿Una expresión? No, no, vos sabés que hay muchas, hay muchas, viste, pero ya cuando estaba así en actividad, viste, y acá en los equipos mexicanos, sí, agarraba y los puteaba con sus palabras y todo eso, pero más en tono de broma y todo eso, pero no, no, que se me hayan pegado palabras, sí, que se me hayan quedado, no, capaz que güey, viste, como dicen güey para todo, viste, ahí sí lo usaba, pero para joder, viste, así, sí, sí lo usaba, pero sí que se me haya pegado, no, más yo creo que ha sido el tema de la tonada y capaz que la fui perdiendo y todo eso, pero por el paso de los años, pero no, palabras así, creo que yo me he dado cuenta, no, capaz que tengo alguna y no me doy cuenta. Hicimos más o menos unos dos minutos con 15 en el desafío de las 30 preguntas, pero no quiero que te quede tan fácil y que te quedes ahí, te voy a pedir ir a desafiar, a ver que busques a alguien ahí en tu agenda, ponele, alguien que quieras desafiar, alguien competitivo, Sí, te lo digo ahora, te lo digo ahora, lo tengo que nominar ahora, bueno, voy a desafiar al Maxi Olivera, vamos a seguir con los bohemios, a ver cómo le va, y le voy a decir que está re difícil, viste, para que haga 4 o 5 minutos y no me saque el récord. Mirá, porque como viene la mano y como viene difícil, estuviste bien. Claro, sí, sí. No, aparte de saber cómo es este, vos vas a empezar a estudiar preguntas, vas a empezar a ver todos los otros videos para hacerlo rapidísimo, te va a contestar mal igual, pero con tal de ganar. Bueno, Jonathan, muchas gracias por participar en el desafío, el primer puesto para vos, esperemos a ver si alguien te puede pasar, el próximo desafiado de Maxi, esperemos verlo por acá, confiamos en vos para ello, confiamos en él para que te pase o no, vamos a ver si te damos una manito o le damos una manito a él, vamos a ver cómo viene la mano, agradecerte de nuevo por tu tiempo, muchos éxitos en lo que viene, que viene en Salamanca, en el Club de España, y luego, bueno, vamos a ver hasta cuándo, vamos a ver si llegas a Wanders o no, más allá de eso, desearte éxitos cuando llegues a ser director técnico, que te veo muy decidido, así que éxitos en todo lo que se viene, sea lo que sea. Bueno, muchísimas gracias, no, la verdad como te dije anteriormente, es un gusto para mí haber compartido estos momentos contigo, estamos a las órdenes, ojalá Maxi se anime, que pueda hacer un buen papel, que no me pase, que quede segundo o tercero, está bien, creo que quedaría contento yo, y él tendría que quedar contento también, y la verdad no, gracias a vos por la invitación, también estamos a las órdenes siempre para poder apoyar, ya lo hubiera querido haber grabado hace unos meses, pero la verdad que se... Se complicó, se complicó ya sea a mí, y en el infante también. Este tema la verdad que estuvo bastante complicado, y recién estamos sacando la cabecita un poquito para respirar, con el tema del trámite, el papeleo y todo eso, y la verdad que estamos muy contentos de poder haber cumplido con el objetivo, y la verdad que sí, ojalá, volver, terminar mi carrera futbolística en Wander, sería un sueño, sería algo que lo vengo pensando ya hace un par de años, algo que me gustaría, mostrarle a mis hijos donde debuté, donde fue mi casa durante muchos años, donde me abrieron las puertas, donde me dieron la oportunidad de crecer, no solamente como jugador, sino como persona también, tengo muy buenos recuerdos de Wander, y creo que todavía le debo algo, y que podría ir a disfrutar mis últimos años de jugador en Wander, ojalá se dé, pero bueno, primero tengo un gran desafío en España, ojalá se nos dé, de aquí a mayo poder ascender con Salamanca, que sería algo muy lindo para ir terminando mi carrera futbolística, y como vos bien decís, empezar mi proyecto de entrenador, que es algo que lo tengo muy presente, y algo que lo quiero hacer con mucha seriedad en el primer momento. A terminar, espero que lo hayas pasado bien en el desafío, creo que sí, porque estás primero, te veo contento en el asunto, pero que hayas estado cómodo, eso para mí es lo primordial. No, no, muy contento, muy contento la verdad, una nota muy distendida, la verdad me hiciste sentir muy cómodo desde el primer momento, no es de esas notas que estabas preocupado, a ver qué vas a contestar, si vas a quedar mal, si no, la verdad que la pasé, la pasé bárbaro, y como te dije, obviamente, si en algún momento, hay que hacer otra, hay que volver a, si me sacan el récord, quiero revancha, claro, si me sacan el récord, quiero otra oportunidad, entonces, ponerme las órdenes, ya estás agendado, claro, bueno, yo te estoy ahí, te he agendado por si me pasan, y nada, desearte todo el éxito del mundo también con el programa, ojalá, ojalá se sigan sumando, los muchachos con los desafíos, la verdad, no nos cuesta nada. Bueno, la gente, pedirle si les gustó el video, dejar su like, nos ayuda mucho, si quieren ver más notas, suscribirse, y activar la campanita, para estar atentos, sin más, Jonathan, agradecerte nuevamente, nunca está de más agradecer, deseártelo mejor, y bueno, muchos éxitos, como te decía antes. Bueno, gracias a vos por la invitación, espero que a la gente, le haya gustado el video, que hayan pasado, que pasen un reto agradable, viendo la nota, como lo pasamos nosotros, y la verdad, otra vez ponerme las órdenes, y muchas gracias, por la oportunidad, y por la invitación. Bueno, muchas gracias, gente, nos estamos viendo en la próxima nota, así que, vamos que vamos, nos vemos gente, hasta la próxima.